Solo escucha Corazón y pie Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo al tiempo me dejo en el viento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Hay cuanto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuanto te amo corazón salvaje, pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que fingir, no hay nada que fingir No hay nada que fingir, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Solo escucha Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llene mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor Cuando te veré otra vez, mi vida ¿Cuándo? Paso noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Todas noches imposibles No lo llamo pero más Esto se pierda la razón Es porque te necesito, mi amor En México, USA Escucha esto De Brooklyn, Nueva York Un éxito más De Francisco El infamoso Chivo Corazón Y G Alex Rivera Mira que sabor Gózala Vamosísimo Baby Hoy, mi amor Quiero decirte Que eres mi vida Eres mi todo Una noche muy oscura Una noche sin luceros Los luceros se encontraban En tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban Brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba Y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba Eres un gran anhelo El alma casi me robaba El alma casi me robaba Quiero estar junto a ti Eres mi vida Eres mi todo Eres mi canto Eres mi sueño Para mi Para mi No existo No existo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Corazón en pie! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!